Ok, empezamos la misión de, se llama creo que espíritus inquietos, ya el video tiene que estar en el canal Cuando tu llegas a esta parte derrotas a unos enemigos, y ojo aquí, acabamos de patear esta puerta porque nos marcaba una misión ahí Y ojo, vamos luego luego, vamos al mapa y aceptamos la misión de seguir Dice, investiga la puerta sellada, ok Dice la cumbre de sus semejantes, y hay que hacer una investigación profunda, ve aquí hay uno, vamos a ver Ok, ahí está, luego luego, teníamos la pista ahí cerca Ok, sí, 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 a la chingada, ya sabemos que pedí yo Y luego que, ok, nos tenemos que ir por acá al parecer Lo chingón es que te guía las misiones, ok, no sé si esa opción se desactiva o no Pero, de todos modos, yo la tengo activada si es que no es necesario tenerla activa A ver, aguanta, aquí dice que tenemos que ir hasta acá al parecer, ok, vamos a ir ahí Dice, encuentra el demonio de la ciudad portuaria, encuentra el demonio de Arlatán Oh, ok, son tres demonios Vamos a tenerlos que enfrentar a tres demonios y ojo Quién sabe, quién sabe si están pinches recios, eh Porque la verdad, muchas veces los enemigos de este tipo de misiones están muy muy fuertes, muy pesados Cámara, vamos a viajar Y ahorita vamos a ver a dónde chingados tenemos que ir Vamos al mundo Y ok, vamos directamente, vamos primero a este Y ok, vamos a usar viaje rápido Vamos a ver dónde está el demonio que tenemos que enfrentar Ok, el demonio que tenemos que enfrentar está de este lado Si se dan cuenta en mi mapa, yo no tengo todos los cofres desbloqueados Pero es por lo mismo de que... ¿Cómo se dice? Hay cofres que solo se desbloquean en ciertas misiones Uy, tres mil de daño, güey Ese daño estuvo, pero si preciosote, güey Ah, pinche animal Ahí está, ay, güey, este güey también me dio Otros tres mil de daño Chéquense esa, o sea, no es necesario esquivar como tal en lo que cargas tu flecha Solamente con que te vayas haciendo hacia los lados, con eso vas a estar del otro lado Ah, más de tres mil de daño, güey Nuestro arco está chulo, güey Tres mil trescientos, a ver, pinche animal, ven acá Aguanta, aguanta, aguanta No te muevas, desgraciado A ver, güey, me lo esquivó Bueno, vamos a darle a este Ay Ándale, pinche mono, ahorita vas a ver Vamos a hacer un robito de vida Listo, ahí quedó el desgraciado Y ahora sí Se supone que por aquí tiene que haber un demonio, ¿no? Ahí, ¿dónde, güey? A ver, vamos a explorar por acá Ok, no, aquí arriba no es Aquí, ojo Ahí está, ya tenemos uno Ay, güey, no, olvídalo, sí, es de los pinches fuertes El sin forma se llama Esos güey son bien castrosos porque tienen ahí esos pinches gatos Vamos a empezar con esto, a ver si muy... No mames Se teletransportó el desgraciado, güey Ok, vamos a empezar a reventar a este güey Usamos esto, usamos la provocación de este güey Y detenemos el tiempo Ahí está, queda este derrotado con esto Ok, vamos a empezar a reventar a este güey Ok, vamos a hacer por aquí Ah, ¿dónde se fue? Ok, usamos el escudo de la invulnerabilidad Y detenemos el tiempo Ah, chingada madre Ok, ya usamos el ataque necrótico Ni pedo No, no le di, güey Puta, le dije que se quedó arriba Ok, vamos a ir a reventar a este baboso en todas las mineras Está fuerte el combate, vean Me están bajando buena cantidad de vida ¿Listo? Aquí estás Pinche animal Vamos a ver Si es este güey el sin forma Pues es para la chingada Pero vamos a usar nuestras habilidades Ok, al parecer esta misión sí va a estar larga Vale Ah, güey Es que no sé ni siquiera quién atacar Aquí está Ah, pinche mono Ok No, aguanta A este güey Detenemos el tiempo Y usamos esta madre Ok, vamos, vamos, vamos Robo de vida Bien No, puta Le hice mi habilidad A lo güey Ah, pinches monos Es que son fuertes estos güeyes Ay, 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 no, no, mames Güey, y ese güey sí El sin forma El mero jefe Recupera vida Ah, carajo No, sí está complicado, eh Ya salió el sin forma Ya salió el sin forma Ahora sí vamos a usar todo esto Ve ahí cómo le baja su armadura Lo más rápido posible Muy bien ahí Estamos muy bien Muy bien, señores Otra vez, güey Ve nada más cuánta vida No le estamos bajando Ah, pinche cobarde, güey Es que ese güey se larga Vale Vamos a hacer puro ataque ligero Contra estos güeyes Para cargar nuestras habilidades Ya casi tenemos Nuestro ataque Fuerte desbloqueado Bueno, nuestra habilidad única Ahí está Vamos a hacer una patadita Vamos, vamos Puro ataque ligero Para cargar habilidades, señores Ahí está Pinche mundo A dónde se fue Güey, el sin forma otra vez Ya tiene un chingo de vida Qué pedo con eso, güey Tiene toda la vida Y toda la Toda la barra De su escudo De su defensa, güey Ok Cámara, pinche mundo Vamos a detener el tiempo Y a usar este madrid Ok Vamos a A zafarle su defensa Y ahí luego, luego Habilidad especial Ahí está Todo su escudo Valió madre Luego, luego Otra vez Luego vamos a usar la runa Sigue, sigue, sigue Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca Vamos, vamos Vamos, vamos Ya con eso queda Con eso queda, con eso queda Con eso queda Están perros Están perros Estos güeyes Ok, al parecer Ya nos tenemos que ir Ahora sí El siguiente Está aquí En Ciudad Portuaria ¿Qué pedo? Pero estoy acá, ¿no? Ah, no Es que hay que irnos Aquí al bosque Ah, es que estoy haciendo La cumbre de esos semejantes Estoy aquí Yo estoy aquí En esta que se llama Pantanos de Hossberg Ahora vamos A Ciudad Portuaria Ok, señores Terminamos uno De los tres demonios No, güey Es que esos demonios Están perros, eh O sea, sinceramente Son demonios Perros Están locos Esos güeyes Yo estoy haciendo Lo más rápido posible Este pedo Porque al final de cuentas Estoy haciendo viajes rápidos Ya no estoy haciendo Tanta exploración Porque primero Así ya exploré Bastantito las zonas Vale, puro ataque ligero Señores Recuerden Lo que queremos es Llegar con nuestras habilidades Ay, güey Aguanta, pinche animal Llegar con nuestras habilidades Este Pues ya Que las podamos usar Ay, güey Pinche monos Todavía me dio Un cachetado Antes de irse Ahora sí, señores Deseenos suerte Porque aquí Es donde va a venir Lo más cabo Ah, chinga Y aquí ¿Dónde, madres Voy a encontrar Un demonio Si no hay dónde? ¿O será arriba? No, güey Arriba no hay nada Que explorar Que ver A ver, aguanta Tiene que haber algo A lo que nos Podamos acercar Y sea lo que nos De El El combate ¿No? A ver Acá Dice que está aquí A 20 metros O será de este lado ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Alguien que me ilustre A ver Ahí hay una de esas cosas Ok Creo que Hay que rodear Aquí no Ojo, señores Atención Se viene Una solución Bastante épica Bueno, tal vez No épica, güey Pero sí Una solución Tal vez necesaria Para este Bus A ver Según esto La estatuilla Tendría que estar De este lado Pero antes de Nos está marcando Hacia la derecha O sea Hacia allá No se desesperen Ahorita les voy a dar La solución De esa madre Yo sé que la vamos A encontrar Muy, muy pronto Ah, qué pedo A ver Déjenme ver el mapa Es que Por aquí Se supone Que debe de haber Algo, güey Pero no lo encuentro A ver Vamos a volver A entrar ¿Qué tal Y ya nos hicieron Parito? No, güey Qué pedo Es que si me tiro aquí Me voy a morir A ver Déjenme ver Si puedo llegar allá Y aventándome No Bueno Ahí está el lobo Vean Ahí está la estatua Aquí Ahí se ve La silueta Pero Para crear un puente Tengo que ir De allá Para acá Saliendo de esa entrada Pero esa Ha de ser de otra misión Güey Y es que aquí ¿Cómo, vatón? Si no hay nada Pinches Güeyes Aquí Ah, no, mami Ve eso, güey Estoy bien pinche baboso Es cámara Ya quedó el combate Uy Ok Ah, mierda Este güey tiene escudo Tiene barrera Güey Hay que derrotarle Tres barras Literalmente Ay, güey Pega como hombre Este güey, eh Dale, 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 dale Guate, te hice daño, papá No Puta Amis O sea, estamos una pinche beta En este rollo No No Ve eso, güey Ahí quedó Toma la pinche animalote Señores Vencido En más o menos Yo creo que un minuto, eh Me tarde más en encontrar El pinche camino Quien derrotar a este baboso Bueno, señores Vamos al siguiente punto Vamos al mundo Y ya derrotamos Al de Ciudad Portuaria Portuaria Eso suena al bur Bueno, quien no sea mexicano No lo entendería Vamos por el último El último, señores Güey Estoy buscando como baboso Y resulta que estaba Ahí luego, luego El pinche lugar Donde teníamos que ir Por ese güey Ok Al parecer Tenemos que ir Hasta acá Vamos a ver Si esta baliza Nos da un Un poquito más De cercanía A ver Según esto Tenemos que irnos Por acá Güey ¿Por qué? ¿Por qué tiembla? Aguanten el pedo Pichos culeros Vale De acá para acá Señores Si llegaron a este punto Del video Por favor Suscríbanse Hagan parito Y de paso Denle un like al video No sean culeros A ver Aguanten Tiene que haber Una llama Digamos Verde Aquí Esta Cámara Pinches animales Cárganse Ay güey Tercer sin forma Vale Tenemos el tiempo Ahorita van a ver Por qué Si tenemos el tiempo Tenemos más chance De bajarle la armadura De nuevo Otra vez Vamos Luego un pequeño robo de vida Le aplicamos Esorraquia Y luego otra vez Nuestra habilidad Usamos la provocación De nuestro compita Y otra vez Ok Ok No tenemos habilidades De nuestros aliados Uy 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 Nos quiere reventar Nos quiere reventar Con su fuego Vale Vamos a empezar Con nuestros ataques Necróticos Tenemos el tiempo Y ahora si Vamos a ir de encima Vale Y con esto seguramente Va a quedar Ya casi Habilidad final Señores Con eso queda Terminado el combate Watch Watch en eso Güey No mames Somos una pinche bestia En esto Vamos Y ahora si Vamos a ver A donde tenemos que ir Que hay aquí Ay no mames Emprendate al demonio principal O sea Hay uno todavía más loco No pinches mames Ok Hay que buscar Si no hay De las vasijas O de los frascos Como color azul Esos son los meros chingones Para ir recargando Tu habilidad definitiva En lo que estás Cámara Tenemos enemigos Vamos a cargar habilidades Hay pinches monos Déjenme de dar Escudo Esta cosa Y el de tener el tiempo Y con esto Vamos a cargar Más rápido Habilidades Ahí hay una vasija azul Vale Vale Mira No 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 Te Vamos a hacer un robot de vida Y ahí está señores Vean Y vamos con casi nuestras 4 habilidades Posiblemente bueno Con 4 puntos de habilidad Vamos con nuestra habilidad definitiva Ya cargada Y pues obviamente nuestros aliados Ya tienen sus habilidades Ojo aquí Que aquí hay que darle un flechazo Vamos a ver si podemos abrir No, no podemos abrir esa puerta Y ahora sí Vamos al siguiente punto Al cual hay que ir Y enfrentar algún Inepto demonio Ay que pedo Y ahora por donde me voy Ah por acá Aquí hay otra vasija azul Ahorita que quiero verdes No hay verdes Nomás Cámara Vamos por el Último demonio Ah no wey Es que a ver Es que me está guiando A la puerta principal Aquí Salas de necrópolis Aquí es a donde tenemos que ir Pero que Señoras y señores Viene el momento De tensión Viene el momento Donde necesitamos fail Ah mira Viajamos Bien Cuando haces un viaje rápido Ojo vean eso Se recargan tus pociones Y ojo Conservas tus puntos de habilidad Y tus puntos de Bueno tu habilidad definitiva En el caso de que esté Completamente cargada Muy buen punto Ahí Ok Uh 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 Nerviosos señores Sí Obviamente sí Porque De los tres demonios Obviamente son complicados Pero hubo uno principal Que el primero Que enfrentamos Que siento yo Fue el más complicado Porque Tiene super armadura Que es la barra azul O no recuerdo Cómo se le llama Bueno barrera O armadura Como le digan Y aparte de eso Tiene un nivel muy alto La verdad ¿A quién podemos abrir la puerta? Ah hijo de la chingada Habéis ignorado Las advertencias Os habéis burlado De mis provocaciones Con cada muerte Saboreada La libertad Oh señores Uh 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 No estoy listo No estoy listo Cámara No mamis Ve ese dragón Güey Es un dragón morado Cámara Ya he derrotado A varios de tu pinche calaña Pinche bestia Vamos Ay 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 ese güey Me quiere dar Me quiere dar Me quiere dar Me quiere dar Cámara Vamos a ver Que muy pinche bravo No le va con ni madres de vida Pero bueno No le va con ni madres Ni him Ni him Ni him No le va con ni madres de vida Ti Ni 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 Vamos a la pinche bestia Ya te bajó una cantidad de vida considerable Ay wey, me dio un chingadazo Otro chingadazo, no pasa nada Ay wey, ese se repite Cámara, detenemos el tiempo Usamos esta madre Y usamos esta No, mi habilidad definitiva La usé en balde Mientras ese pinche dragón se largó Vamos pinche niña Vamos, vamos, ven acá, ven acá ¿Dónde va el casura? Ok, va a hacer sus ataques a distancia Todos los dragones aquí Tienen el mismo patrón de ataque ¿A dónde vas, baboso? Ok, tiene espera armadura Ok, vamos, vamos ¡Puede! Ok, vamos ¡Puede! Vamos a hacer un robo de vida Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Ahora si, otamos habilidad definitiva de buena manera Ok, este combate esta largo la verdad Yo no te voy a dejar de catrar pinche dragón Ay a donde se fue, ahi esta Uy 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 Detenemos el tiempo, usamos el escudo y un robo de vida Un robo de vida nuevamente, necrótico Otra vez rayo Necrótico Dale, 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 papá, dale, dale, dale No dejes de pegarle Güey, es la primera vez desde hace ya un buen rato dentro del juego Que me, me, me bajan Y me hacen, me obligan a curarme, eh Ok, usamos esto y esto Y ahora si me digo dragón, dale, papá Yo estoy, ilegal Ya, muesca, me paz Ya, muesca Uah, uy 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 Ok, va su ataque fuerte Digámoslo así Cuidado Esto es mejor acércate a él Y aquí cargamos flecha Super armadura otra vez agarró Este güey está complicado Pero porque tiene un chingo de chalanes Ahí queriéndonos reventar el güey Caite, 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 caite Casi se cae, casi se cae Ojo No, 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 espérate O sea, esta y esta nada Y ahí se cayó Ahora sí, detenemos el tiempo Con nuestra amiguita Luego, luego Oh, qué buenos ataques, güey, eh Esa combinación estuvo muy buena La verdad Muy bien Ahora sí Aprovechamos muy bien cuando cayó Señores, señores Esto está tenso Directo en sujeta Ay, ay, ay No, el tiempo aún no Ahí está Ahora sí usamos el tiempo No, la regué Ah, no, sí Bien Qué pedo con ese tiempo ¿Por qué no se detuvo? Ah, es que creo que uso otra habilidad Me dio un finalazo Vamos, 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 bien, vamos, bien Bien Bien, ahí un ataque Provo de vida Le aplicamos hemorragia también Y vamos ahí Seguimos, seguimos Ya tenemos el tiempo Que caiga Y ahí luego, luego Habilidad Bien Qué pedo con eso, peda Y sí, güey No, pa Señores Les presento Mi nuevo nivel 42 Y no, güey Uh, bien Nos dieron un trofeo Dice Has roto los sellos De una antigua amenaza Y te has enfrentado A lo que aguardaba En su interior El trofeo se llama Poder desatado Así obtienes este trofeo Espérenme, lo voy a anotar Ok, así se obtiene este trofeo Ojo Y se llama La cumbre de sus semejantes Perfecto, señores Y ojo Ahora Vamos a hacer A recoger Obviamente estos ítems Que nos dejaron aquí Es muy importante Antes de que se vayan De la zona Vean ahí Lo que les espera Señores Ok, aquí hay algo Un mineral Hay una lectura Vamos a ver Qué nos dan, güey En esas misiones Regularmente dan cosas buenas Olvídenlo Bueno, sí Estuvo bien Algo inusual Y, ok Un sable Que se vuelve igual Inusual Con un efecto nuevo Ya desbloqueado Diría yo Que es una pelea Bastante, bastante Larga Pero no Por eso Es mala Otro cofre Señores Ven Ok Gracias a que tenemos Ya ciertas cosas Las cosas Ahora avanzan De nivel Y se vuelven Digámoslo Inusual Entonces Pues bueno Ahí lo tienen Señores Así también se obtiene Este trofeo Por si tienen Alguna duda No olviden En los comentarios Pueden dejar igual Sus opiniones Sobre lo que es El gameplay Y pues bueno Yo he visto Mis propios videos A veces Cuando los subo O así Como para ver Qué pedo Y siento que a veces Mi voz se escucha Muy fuerte Oh señores Este cofre Vean 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 Siento que se escucha Muy fuerte mi voz Pero no soy yo Oh Vean 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 0% de daño De técnica No puede ser Pero tiene una defensa Impresionante A ver Vamos a leer Esta armadura Tiene una defensa Muy alta Pero nada De daño De técnica Obtienes Desvío Y resistente Cuando te dejan Con salud Baja Conviértete En piedra Para protegerte De la magia No wey Es que daño De técnica Como que no No ya la equipé Que wey No esperen Me la voy a cambiar Wey No la verdad En lo personal No siento que esa Me vaya a beneficiar Mucho Es la ventaja Y es que ese tipo De armaduras Tienen ventajas Y desventajas Muy cabronas Ahí está O sea Las armas Color rosa Que son las Más chingonas Por así decirlo Dentro del juego Tienen beneficios Muy buenos Digámoslo Pero también Tienen pues Beneficios muy Digo Cosas negativas Muy pedorras Ojo Ojo Veamos que es esto Wey Alguien está Del mundo Ok Alguien nos habló De manera Misteriosa Sabato Llevo Aproximadamente Unas 30 Horas De juego Y nos llevo Ni el 40% Del platino De llevar Como un 29% Más o menos Pero bueno Señores Ahí quedó Nuestro game Nuestro gameplay Ahí